Urgente. Fernando Petro dijo que su hermano Gustavo Petro logró más de un millón de votos en elecciones impulsados por criminales en las cárceles. El hermano de Petro entregó todas estas explosivas declaraciones al programa Los Informantes. Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, vuelve a estar en el ojo del huracán al asegurar, en una entrevista con los informantes que Gustavo ganó las elecciones presidenciales gracias a más de un millón de votos en las elecciones impulsados por criminales en las cárceles. El Urabá y el Magdalena Medio dirigidos desde las cárceles lograron una votación que Álvaro Uribe entendió. Él me lo dijo, me parece raro que en lugares donde Gustavo Petro no podía ni llegar ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, el Urabá Antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo Petro obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Con ese millón y pico de votos fue que ganó, sostuvo el controversial hermano del mandatario. Juan Fernando también comentó en el programa que visitó a su hermano Gustavo hace unas dos semanas y que lo encontró muy pensativo. Mencionó que la situación de Nicolás, su hijo, lo tiene muy afectado. Respecto a la plata que habría ingresado de manera irregular a la campaña presidencial del actual mandatario, seguro que eso nunca hubiera pasado al frente de los ojos de Gustavo. Gustavo siempre está filosofando, habrá que mirar quienes buenos nos quisieron eso, indicó. Juan Fernando Petro también habló sobre sus visitas a las cárceles, hecho que lo pusieron en el foco de la controversia en medio de la campaña presidencial y aseguró que fueron claves para la victoria de Petro en las elecciones del 2022. Sobre esos acontecimientos, hay que recordar que Juan Fernando Petro fue mencionado por el supuesto cartel de abogados que estaría negociando beneficios para escravidarles, para incluirlos en el proyecto de paz total. Respecto a esto, el hermano Petro aseguró que todo es falso y que no tiene nada que ver en el asunto. Nosotros por todos los territorios y de manera abierta y transparente hablamos al país del concepto de paz total, de perdón social, de gestores de paz como una filosofía que tenía que ser adoptada por la sociedad para ser debatida por la sociedad en pleno. Pero allí no se ha hablado de ninguna negociación, agregó Juan Petro.